Vuelve a ponerse al hombro su mochila. Estamos ya en la nueva temporada de Mochila con Tony. Y luego de recorrer gran parte de Estados Unidos y Latinoamérica, por primera vez llega al Caribe. Veamos cómo lo recibió el pueblo de Loíza en Puerto Rico. ¡Qué sabor! ¡Qué lindo, Tony Grass! Bueno, mañana Tony llega al famoso barrio de La Perla, una comunidad marginada por muchos, donde se unen el mar y los sueños. No se lo pierda mañana. Y el tema loca fue la manzana de la discordia. Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a Prima? Perón regresa con un nuevo disco. Daniel Apolanco lo habló con él en La Gran Manzana, en donde le da los últimos toques a este proyecto. Y verán lo que le hizo emocionarse hasta las lágrimas ante nuestras cámaras. Muy buenas tardes. Hay excelentes noticias hoy miércoles, ya mitad de semana, especialmente para los residentes del noreste. Desde las Carolinas, para ustedes en Washington D.C., New York, Boston, han estado experimentando temperaturas en el rango de los 70 grados. Así que condicionan sintiendo condiciones invernales. Condiciones pleno verano en el sur. Ustedes en San Antonio con 81, pero un poco más cálido para nosotros aquí en Los Ángeles con 84 grados. Pero ahora bien, la fuerte acción se concentra nuevamente desde Washington para ustedes, sobre Boston, desde Maine, el este de Maryland, hacia el este de Virginia, debido a un sistema frontal. Ese sistema frontal está provocando la actividad de precipitaciones. Así que, los suficientes factores para que usted se vaya despidiendo de esas agradables temperaturas en el día de hoy. Mientras tanto, bastante nubosidad en todos los grandes lagos. Condiciones secas en el sur del país. Durante las próximas 24 horas, en todo el sureste, se van a estar sintiendo actividad de fuertes vientos. Mientras tanto, desde Manzanillo hasta Cabo San Lucas, se pudiera desarrollar un sistema tropical a partir del viernes. Así que vamos a estar monitoreando bien este sistema. Fuera de eso, condiciones invernales en el noroeste del país. Mientras tanto, las temperaturas regresan a su promedio normal hacia el noroeste, debido, pudiéramos decir, a esta pequeña tormenta invernal que está depositando hasta lluvia helada. Actividad de precipitaciones, más bien para el día de mañana, como que brillan por su ausencia. Bastante nubosidad en el medio oeste hasta el sureste. Atlanta, así va a entrar ya casi a este jueves presocial, 67 grados como máxima. Mientras tanto, la Gran Manzana, 61. Un poco más frío sobre Detroit, con 52 grados. Y si hablamos de temperaturas cálidas, notamos Phoenix, Arizona con 91 grados. Y nosotros aquí en Los Ángeles, cerca del rango de los 80 grados. Así que, hablando de Los Ángeles, Primer Impacto viene en una ruta especial a partir de la próxima semana. Así que, pendiente, queremos conocerlos a ustedes, compartir en persona. Así que, para más detalles, nos puedes seguir a Twitter, arroba Primer Impacto, o a mi Twitter personal, arroba Jackie Guerrido. Desde Los Ángeles, paso contigo, Pamela. Allá a los estudios. Ya estamos preparando todo para ese recorrido en la ruta de impacto. Gracias, Jackie. Aquí, bueno, como cada año, dos días antes de la noche de las brujas, cientos de travesis. Dos videos han causado revuelo en las redes sociales. Los protagonistas son un pez y dos gatos, y también un padre y una guitarra. Al igual que un menú de este video, se hizo por más de 20 mil usuarios en la internet. Y bueno, no es para menos, porque está hermoso y muy tierno. Esperemos que esto también sirva de inspiración a muchos padres, para dormir a sus bebitos. Tenemos mucho más. Unos adolescentes usaron... Seguimos esta tarde, pero Primer Impacto no se detiene mañana. Nos vemos con sorprendentes noticias y mucho más. Los espero junto a todo nuestro equipo. Gracias. Hasta mañana. Gracias.